Hola que tal gente de Cero X3, ahora nos encontramos con una mujer espectacular que hace rato no veíamos en las pantallas del canal RCN por supuesto ya es Cristina Omaña, una hermosísima mujer, bienvenida a las cámaras de Cero X3 Muchas gracias Bueno Cristina cuéntanos un poco como es el personaje de Cristina, en donde está Lisa Bueno, Adelaida es una madre, es una madre que vive un drama fuertísimo como es la desaparición de su hija que se tiene que enfrentar a una cantidad de cosas a raíz de eso, que se le derrumba su mundo y su gran castillo de cristal y tiene que volver a renacer un poco dentro de esta tragedia, a grandes rasgos Adelaida es una mujer que tiene una cantidad de cambios además y que se reconoce en un momento nuevo de su vida a raíz de esta gran tragedia ¿Qué expectativas tienes de esta serie en el canal RCN? Todas, tengo todas las expectativas del mundo Desde que leí la historia me encantó, me encantó y yo sé que al público le va a gustar muchísimo también ¿Qué tal el elenco? ¿Cómo es trabajar con todas estas maravillosas luminarias que hay? Delicioso, delicioso no solo porque son grandes actores sino porque además fue divertidísimo y eso lo agradezco en el alma porque contar una historia tan dura y tan triste es agotador entonces esos momentos que nos regalamos de relax y de diversión fueron muy importantes para el trabajo ¿Qué tal es regresar al canal RCN después de la ama de Troya y de tantos papeles que has hecho? ¡Súper! Estoy muy muy contenta y muy emocionada de regresar de nuevo a la pantalla colombiana y más con un producto como este Sabemos que tú eres ibagreña, ¿qué es lo que más extrañas de Ibagué? Bueno, aparte de mi familia que la extraño con el alma entera y que me gustaría poderla ver más seguido de lo que la veo extraño inevitablemente los mojicones de la Gogo porque me fascinan, me encantan, me encantan Los mismos mojicones de Carolina, ya también nos estaba diciendo Bueno, yo creo que son los mejores mojicones que hay en el país y bueno, son de Ibagué y qué delicia Cada vez que voy o cada vez que alguien viene, viene mi abuela, siempre me trae mis cinco mojicones de la Gogo ¿Cómo es un día cero externo de Cristina Omaño? Con mi hijo Muy rico, ¿qué es lo que más haces contigo? ¿Qué es lo que más compartes? Jugar en la casa, leer cuentos, pintar, nos vamos de paseo, vamos al parque o nos vamos de viaje o vemos películas Bueno, todo lo que sea con mi hijo es cero externo para mí Bueno, invita por favor a todos los televidentes que no se pierdan donde está Lisa Y que por supuesto no se pierdan tampoco el programa número uno de la televisión ibagreña, cero externo Bueno, a toda la gente de Ibagué, de mi ciudad, del Tolima, los invito muy especialmente Que vean donde está Lisa, no se la pierdan por Canal RCN, un beso muy grande, chao